Música Quiero volver a besar tus labios y ojos Y yo puedo llorarte de ti, de qué manera mirarte Y todo me recuerda a ti, de todas las matices que estás Si en tu rosa estás tú, si en cada rosa estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a llenar? Si en el santo la luz estás tú, en el santo corazón estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en el santo la luz estás tú, en el santo la luz No me recuerda a ti, de todas las matices deき El santo la luz estás tú, en las latinas de la hoguza ¡Gracias! 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 ¿Cómo te voy a olvidar? Una rosa de Zazu Llega a dar mi alma de Zazu ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me canto la luz de Zazu Besar con oración de Zazu ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Ya! 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 Lesslie! ¡Y seguimos!